Este trabajo jamás, 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 jamás lo voy a dejar. No me voy a salir, voy a echarle los kilos, los kilos de ganas, de entusiasmo para seguir ahí, ¿no? Y está súper genial, ¿no? La paga está genial, los patrones son geniales, el trabajo está genial, todo está genial. Y ese trabajo me está gustando porque si en dado caso yo me llevo a salir, que ojalá Dios no lo quiera, yo aprendiendo de tablarroca, papá, buenos billetes que me ganaré, ¿por qué? Porque tablarrocaros cobran cariño. No, 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 a echar paladio, aunque me echó a perder el material, a vender, a estar ahí en ventas, pues de traidor, detráime esto, ve por el otro, de lo que fuera, de lo que hiciera. Estoy muy enojada con ese señor, porque ese señor agarra mis cosas sin permiso, cuando yo las dejo en algún lado, él las quita, y ya después no se acuerda dónde fregado las dejó. ¿Por qué haces eso, chismes? Pero bueno, por otro lado, quiero enseñarles esto. Es una playera de París que me regaló una suscriptora, vino el correo, y vean, se los quise enseñar. O sea, no les molesta eso, que agarren sus cosas y después no sepan, por ejemplo, yo dejo algo aquí, digo, eso está ahí, ahí debe de estar, ¿no? Y ya voy, y ya no está, ¿por qué? Porque alguien lo agarró y lo movió, quién sabe dónde. Y ahora va a subir y va a ser un desastre buscando quién sabe qué cosa, ya no está buscando mi libreta, está buscando otra cosa. ¡Qué horror! O sea, esa la compré hace un año y dije, esa la guardo aquí, porque era para los teléfonos y ahora no está. Iba yo a grabar, pero por estar jugando, metí la mano en un lugar y me rebané muy feo el dedo y me escurrió y escurrió la sangre, hasta manché mi playera nueva de sangre y me duele mucho. Me está ardiendo muchísimo mi dedo, no tengo curitas, la loma puso esto. Pero ahora no puedo ni mover la mano, así que no grabaré nada. ¿Sí vas a grabar? ¿Yo te voy a ayudar? No. Sentidos, sentidos opuestos, el uno al otro, dos extraños seres en el universo, pero nos queremos. Sentidos opuestos, el uno al otro, somos dos extremos que piensan distinto. Sentidos opuestos. Sentidos opuestos, el uno al otro, somos dos. Hay partes más y otras partes menos Me muero de hambre como maquillista, definitivamente, no es lo mío Pero pues... Ahí estoy ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan mejor aquí en los comentarios? ¿Sabes a quién me parezco? Porque se ve, con la luz no sé, pero yo veo como toda morada No sé si ves la de Willy Wonka cuando la niña se come la... la... el chicle Que empieza a hacerse como... Como mora, como una mora y empieza con la cara así ¡Oh, sí es cierto chicos! Siento que así como ya estoy de morado Ya no, vamos a conseguir unos chicles ahorita Nos vemos ¿Cómo se hace que creímos? ¿From todos los comentarios? Ya no, vamos a conseguir unos chicles cerdo